Gracias, señor presidente. Señora Cospedal, valoro su petición de perdón y me gustaría que esto abriera una nueva época. Pero me gustaría también que pidiera perdón el presidente del Gobierno. Y después de esta comparecencia aún me quedan algunos interrogantes y algunas preguntas que no se han respondido. Usted no me ha dicho si volveremos a ver al señor Trillo en la política activa. Y sí que me habría gustado tener un compromiso de que esto no vamos a volver a tener que soportarlo. Y, como digo, también quedan muchos interrogantes que espero que vayan siendo desvelados, sobre todo lo relativo a la repetición de las cantidades que se abonaron por ese seguro que finalmente no llegó a concertarse. No sé si finalmente, cuando se abonó la cantidad de 75.000 euros a cada una de las víctimas, no se les pidió una cesión de acciones que hubiera permitido seguir la cadena de reclamaciones. No sé esto exactamente cómo quedó, pero en cualquier caso sí que es una cuestión que entiendo que es importante. Pero creo sobre todo que queda por responder aquí lo más obvio, lo que cualquier persona que nos esté viendo en su casa, en la televisión, se preguntará. Y es cómo es posible que se produjesen 42 vuelos producidos desde febrero de 2002, antes del accidente del IAC-42. Y que estos vuelos no bastaron para comprobar que se estaba trasladando a personas en aviones cochambrosos, tripulados por gente que despedía escasa fiabilidad. Esto es lo obvio. Podemos darle las envolturas jurídicas que queramos, pero esto es lo que creo que la gente sigue sin entender. Yo lo que deseo es que nunca más se vuelva a producir una tragedia como esta y se sigan depurando las responsabilidades que aún quedan pendientes. Muchas gracias. Gracias.